Terrible, terrible sin duda esta fotografía que deje en evidencia lo peor que tenemos como seres humanos. Un perrito de la calle que pues solamente se acercaba por curiosidad con unos jóvenes que estaban tronando cohetes, como se le dice comúnmente ahí en el monumento en la explanada de Emiliano Zapata en el refugio Ciudad Fernández, pues aparentemente le colocaron un explosivo cerca de su cabeza, de su rostro. Este explosivo pues hizo lo propio y acabó con la vida de este animalito inocente. Lo decimos que presuntamente porque pues tendrán las autoridades que revisar este asunto. Esto ya le dio la vuelta a San Luis Potosí. Sí, Noticieros Cable y Rebeo fue de los primeros medios de comunicación en informar estos hechos el 31 de diciembre por la noche. Las dos fotografías difundidas son terribles. Es el cuerpecito de este perro con su cabeza prácticamente destrozada. Y ahí una mochila que ya luego vimos que los ciudadanos se la quitaron a los autores de este acto criminal. Esto pues fue parte de la quema de pólvora, de pirotecnia en las horas previas al término del año 2023. Pero ¿de qué forma? En este sentido, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha dicho, pues lo que siempre dice, ¿no? Pues que va a investigar, que ya abrió una carpeta de investigación, etcétera, 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 etcétera. Señalo que, derivado de una denuncia pública en redes sociales sobre maltrato animal, pues ya la Policía de Investigación está trabajando al respecto. Señalo que comenzaron a circular imágenes en Internet en las cuales se observa a un can con lesiones en la cabeza presuntamente provocadas por pirotecnia. Los hechos se registraron cerca del monumento de Milano Zapata, pues no cerca, pues fue ahí, perteneciente al refugio, lugar donde murió el perro a causa de las heridas. La Fiscalía señaló que será la encargada de realizar las diligencias correspondientes. Y, bueno, pues ya la misma cantaleta de siempre, que están en contra del maltrato animal, que denuncie usted el maltrato animal, como si hicieran mucho en torno a ello. Se difundió un video grabado por Ciudadanos momentos después de que murió el perrito y en donde dejen evidencia quién, presuntamente, pues provocó la muerte del can. Vamos a ver el siguiente video. Muchachos, es que vean lo que hicieron. Mataron un perrito. No, 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 para la casa. Muchachos, por favor, mejor ir en... ¿Te sale más barato con los dedos? No, pues, la chiquilla de la mochila. No, esa está la respuesta, regresar otro día. Es que para qué hacen eso. Mira. Ustedes neta que ya lo habían visto que el perrito ya lo había, ya había querido agarrar un fuente. Tu hermanito. ¿Cómo ha de decir tu hermanito? Vete a pensar nomás. Fue el perro ahorita. Vete a pensar. Vete a pensar. Vete a pensar. Vete a pensar. No, pues, es que para qué los van a tirar, van a seguir haciendo lo mismo. ¿Dónde? Aquí, sentados en aquella banca. Yo los vi desde lejos, muchachos. Yo los vi desde lejos, porque... No, pero el perrito ya tiene bien harto rato jugando, porque el perrito fue y se acercó a mi... No, 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 no vimos al perro. El perrito ya tiene bastante rato ahí, aquí jugando. El perrito le llamaba la atención a los cuetes y él los atrapaba. Ya había atrapado a uno. Yo los vi y mi esposa hasta dijo que el perrito se lo iba a comer y le iba a pasar algo. Y mira, volvieron a seguir tronando y qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Son grandes? ¿Quién fue a un cuetillo? ¿Son grandes los cuetes? Sí. Por lo tanto, no te llevan los cuetes. Y si quieres, vete ahí con tu esfuerzo, tomarte la foto. Bueno, pues este video fue grabado momentos después de los hechos en el refugio y dejen evidencia quién probablemente pudo haber sido el causante de esto.